Viví de aquel día, te hice el amor focal y ocho y por telepatía Ese líder no tenía porque no te prendía Ustedes llevan rato juntos pero no te conocía Y te gusta el peligro, primero yo te leí como un libro Vente conmigo, de esa mentira te libró Diciendo tú a otra cama yo te miro Y te gusta el peligro, primero yo te leí como un libro Vente conmigo, de esa mentira te libró Diciendo tú a otra cama yo te miro Te veo desesperar y de salir de ahí tú tienes la necesidad No esperes tanto que el tiempo no va pa' atrás Toma la decisión de una vez más Y en la guagua vámonos, lo suyo se odió Él tiene que entender que hace rato te perdió Y llegó el MVP y en la banca se quedó Dile que no compare la Sara con Cristian Dior Bailando en la disco la tusa Guayando en lo oscuro y abusa Se va a poner feo si ese cabrón se cruza Si me le pego la baby no se rehusa Y te gusta el peligro, primero yo te leí como un libro Vente conmigo, de esa mentira te libro Diciendo tú a otra cama yo me miro Y te gusta el peligro, primero yo te leí como un libro Vente conmigo, de esa mentira te libro Diciendo tú a otra cama yo me miro No busques más excusa Tu relación con él es como la Versace y la Medusa Está jugando a la ruleta rusa Y lo que te dice te tiene en la mente dañada, toda confusa Yo y yo voy a comerte toda Dile a tu gato que se joda Que él no te toca como yo Deja de perder el tiempo Bailando en la disco la tusa Guayando en lo oscuro y abusa Se va a poner feo si ese cabrón se cruza Si no le pego a la baby no se rehúsa Yeah, 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 yeah Danny, Danny, Danny Torres, yeah Dime a sentarte y me Dímelo a mi te roya en ti Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh